DJ Foo, Daddy Song, La Isla Musical Esta noche yo te vi bonita Caminando por la calle con sensualidad Esta noche yo voy a probar mi suerte Yo soy tu calma y tu llegas a ser mi tempestad Yo se que no te gusta, las relaciones serias Tu solo buscas sexo y así que no te mientas Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Tengo miles de culos, pero esta noche disfruto lo tuyo Quiero escuchar tu murmullo, cuando encima de ti yo me subo Disfrutamos del sexo violento, cada segundo en todo el momento Con tu pose me siento contento, toda la noche estoy completo Cuando no pones ningún pretexto Te tapamos botella de nuevo, para calmar tu sexo y repetir toda la pose de nuevo Te dejo marcada con mi chupón en tu cuello, pa' que regreses y hagamos el amor de nuevo Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby En la calle se viste de santa, pero llegando al cuarto solita se quita la tanca Y me dice papi llega al cuarto estoy lista en la cama Y mi cuarto se convierte en un infierno y ella en una diabla La noche yo te vi bonita Caminando por la calle con sensualidad Esta noche yo voy a probar mi suerte Y hoy soy tu calma y tu llegas a ser mi tempestad Yo se que no te gusta, la relación es seria Tu solo buscas sexo, y así que no te mientas Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Acércate sin miedo baby, contigo en la calle bien santa Pero conmigo en la cama bien diabla Rap quality, daddy sony, la calidad, DJ phone, in the beat Rap revolution, tu boom boom baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Yo se que tienes ganas de mi, acércate sin miedo baby Acércate sin miedo baby